No lo digo que sea ya que estoy, ¿no? Eso sí, yo ¿cómo puedo llegar a saber qué es? En cautela, las criaturas alienígenas son imprevisibles. No, pero no. ¡Ah! 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 Vale, 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 o sea... Y yo podría hacerla así. Sin mucho drama tampoco. ¡Ah! Vale. Yo no sé si esto me sirve para algo o no. ¡Ah! 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 ¡Eto que! ¡Vale! ¡Vale! A todos le tengo que pulsar la E, coño. ¡Vale! 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 Vale Tiene sentido pensar que esta fue una base secreta de las C.U. Vale Eso fijo que tardo temprano me sirve de algo Vale Hostia 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 No vale la pena No veo ¿Quieres intentar? ¿En serio? Bueno, ¿qué tal la vida? Vale, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¿Pero qué es por donde vengo, no? ¿Qué? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? El orrobor no anda sueldo Repito, el orrobor no anda sueldo Evitadlo Si podéis llegar a verlo No, no, no Madre mía, fue lo mejor Típico de las colonias unidas Poner algo en una jadula Hasta que te mate ¡Otra vez! Adiós Adiós Vale Vale ¿Qué? ¿Cómo que no? Agua con gaso Agua con gaso Olí ¿Qué? Olí ¿Qué? ¿Qué? O tú te has metido en esto? Tengo cosas Adiós Vale ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Coño! 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 No entiendo. ¡Coño! 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 ¡Aaaah! No sé cómo funciona, tío. No podemos pedir ayuda. Oigo a los roborfos rugir en alguna parte y a más gente gritando. Oigo a los roborfos. Oigo a los roborfos. Oigo a los roborfos. Oigo a los roborfos. Se notaba muchísimo, tío. Oigo a los roborfos. 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 Oigo a los roborfos.